Este 2023 ha sido un año con excelentes perspectivas de inversión, entre ellas la extranjera y los diferentes tratados que el país ha firmado, señaló el sindicalista Miguel Ruiz. Estamos cerrando, por ejemplo, en sectores industriales con más de 126 mil empleos de manera directa, más de 500 mil trabajadores indirectos, atrayendo nuevas inversiones, principalmente ahora, no solamente norteamericanas, sino de capital chino. Estamos cerrando con un nuevo tratado de libre comercio firmado con China. Se agregan a los tratados comerciales que tenemos con Estados Unidos, que es el CAPTA, con la Unión Europea, que es el acuerdo de asociación con Corea, un acuerdo comercial México y el que tenemos en Centroamérica. Es decir, estamos cerrando un año con excelentes perspectivas en materia de lo que tienen que ser las inversiones y las posibilidades de seguir desarrollando nuestra economía. Agregó que el país cierra con un 7% de desempleo abierto, según el informe del FMI. Lo que quiere decir ese informe, verdad, es que sin Nicaragua hay 2 millones y medio, que es la población económicamente activa, verdad, significa que aproximadamente un 70% de los nicaragüenses tienen algún nivel de empleo importante. Y aquí hay que destacar lo que es el empleo, por eso hablamos de empleo directo y empleo indirecto. Por ejemplo, en el caso de Maquila o la industria de Zona Franca, que es donde se generan empleos masivos, estamos cerrando, decimos nosotros, 126 mil empleos directos. Pero también, ¿los indirectos cuáles son? Los indirectos son los que trabajan en el transporte, las comiderías, los servicios, los call centers, las aduanas, centros comerciales, que dependen de alguna manera de esa actividad económica que desarrolla en la Zona Franca. En ese sentido, entonces, nosotros vemos que hay un nivel de estabilidad muy importante en nuestra economía. Eso no quiere decir, por supuesto, que ya salimos del problema del desempleo o del problema de la pobreza. Nicaragua espera crecer entre un 3 a un 4% del PIB. Noticias 12, Darlin Tellez.